Música Nunca pensé que cuando comenzamos el programa educativo de Galeta en el año 2000 íbamos a cumplir 20 años y los primeros que vinieron a nuestro programa educativo que está basado en el programa científico fueron las niñas de Casa Esperanza de Colón quienes no se querían ir después que estaban en Galeta aprendiendo de los tesoros de la costa de Colón los manglares, los corales, los pastos marinos realmente es un gran motivo de alegría celebrar estos 20 años los niños también, sobre todo los de Colón comenzaron a traernos tortuguitas que habían recogido y salvado en las playas y bueno, pronto mejoramos los acuarios muy modestamente y las tortugas fueron como un gran atractivo cada animal, así como los pandas reflejan la naturaleza o los elefantes en el caso de los manglares de la costa de Colón la tortuga es como la criatura emblemática así como los gatos solos dentro del manglar dentro del bosque eso nos llevó a producir material educativo que no había para las escuelas hicimos afiches hicimos libros de colorear entre ellos el de Celso que ha sido un gran éxito el de Celso Hernández que se llama Pinta con los Amigos de Galeta que ha tenido cuatro ediciones el programa escolar nos llevó al programa educativo dirigido a la familia, digamos las empresas buscaban o las familias buscaban un lugar bonito, agradable que pudieran ir cercano a Colón y comenzamos a tener grupos familiares que nos venían y visitaban vamos a decir, el programa público los fines de semana y las empresas también tenían ciertas fechas que querían sobre todo las empresas en Colón vinculadas al sector marítimo y traían un día de entretenimiento sano que es lo que a Colón le hace falta tener lugares naturales, recreativos, seguros donde las familias y los niños puedan divertirse gozar, disfrutar el programa atrajo también la atención del turismo en el turismo el idioma básico es el inglés y ahí sí nos tropezamos con una de las debilidades del sistema educativo nacional que no está produciendo estudiantes que puedan atender al turista que viene de otros continentes donde no se habla español y recuerdo que en una oportunidad trajimos a una profesora jubilada que se ofreció a voluntaria de la Universidad de Virginia profesora de inglés y logramos traerla como voluntaria dos semanas y tuvimos un curso para los guías y recuerdo que había uno de los miembros de la policía ecológica que no quería aprender inglés a pesar de que el curso era gratis dice que él no lo necesitaba era un sargento bueno, cuando el día que íbamos que la profesora iba a iniciar el curso de inglés en Galeta el primero en la fila fue el sargento le digo, sargento, ¿y qué le pasó? yo pensaba que no iba a tomar el curso bueno, es que ayer, domingo llegó un bus y se bajó la gente y yo fui a atenderlo y explicarle que era Galeta y qué se hacía ahí resultó que eran japoneses y yo no hablaba inglés y ellos no hablaban español y me di cuenta que tenía que aprender el inglés así que ese es un llamado así mismo como lo hacemos en el programa educativo que los estudiantes y los profesores aprendan de la diversidad natural de los ecosistemas de la costa es que los maestros, los profesores, los estudiantes tienen que aprender idiomas para ser competitivos y me siento contento, satisfecho en el sentido de que en estos 20 años con apoyo de muchísimas personas de los científicos del Instituto de Smithsonian de otras universidades en Europa en los Estados Unidos, Suramérica, en México con amigos de las ciencias empresas que nos han apoyado grupos cívicos incluyo en ellos las damas jardineras de Colón las empresas portuarias que hemos logrado elevar un poco más el nivel de calidad en ciencias naturales de las escuelas del país y cara al siglo XXI en la cual nos iniciamos y las gracias a todos los que han hecho esto posible en estos 20 años que no sé dónde se han ido pero se han ido muy rápido pero con muchas satisfacciones y muchas dificultades pero muchos logros no sé si han ido sin